Ampliamos la cobertura en el estado de Chihuahua para apoyar a los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Aquí en Ciudad Juárez hoy entregamos a 1,419 niños y niñas el apoyo para que mientras sus mamás trabajan, ellos puedan ser atendidos, puedan ser cuidados. Hay toda la confianza hacia las madres para que ellos puedan destinar ese recurso para el cuidado de los niños mientras ellos trabajan. Dependemos en esta ciudad de todo el esfuerzo bien dedicado de las mujeres. Pero lo más importante es que estamos cumpliendo con uno de los objetivos principales de cualquier gobierno democrático, que es atender a los sectores más vulnerables. Le damos gracias al gobierno de la República. Sin él no llegarían estos recursos aquí para el bienestar de los niños.